Les doy la bienvenida a este taller de salud y bienestar. Hoy nos acompaña desde la hermosa ciudad de Quito, en la mitad del mundo, el doctor Carlos Jaramillo, quien tiene más de 22 años como profesional de la medicina y además más de 21 años dentro de Herbalife Nutrition, disfrutando de la posición del equipo del presidente. Bienvenido, Carlos. Guillermo, qué gusto saludarte y qué gusto saludarles a todos los amigos de Centro Sudamérica y de todas las regiones que nos están escuchando en este día. Me da muchísimo gusto volverte a ver. Ha sido mucho tiempo desde que no nos hemos visto y compartido escenario. Recuerdo la última vez que estuvimos juntos ahí con el doctor Ignaro. El doctor Luis Ignaro, premio Nobel de Medicina de 1998, por haber descubierto el óxido nítrico, que es una molécula que ayuda a la vasodilatación, especialmente la vasodilatación coronaria. Este ciclo de talleres de salud y bienestar es el segundo ciclo que estamos haciendo, donde médicos distribuidores de Herbalife Nutrition compartimos experiencias de temas muy específicos. ¿Cuál es tu tema hoy, estimado Carlos? Gracias, Guillermo. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, que es el tema de las plantas herbáceas de nuestros productos, cómo usarlas, cuáles son sus tips, sus secretos, quién sabe, para poder optimizar el uso en nuestro bienestar. Ese es el tema de hoy, Guillermo. Entonces, cuando quieras, si quieres, tienes una presentación para compartirla, con mucho gusto, te cedemos la palabra. Muchas gracias, pues. Antes de comenzar, les quiero contar que, en efecto, ya tengo 22 años en la empresa como distribuidor independiente y que, bueno, no soy parte del Consejo Médico Nutricional, soy un humilde distribuidor y me tomo los productos con mucho entusiasmo todos estos años, que han sido ya, como digo, más de 21 años de usar todos los productos de la empresa y los consumo como parte de un estilo de vida saludable. Mi familia los tomo, por supuesto, y estoy muy contento con los resultados y con el bienestar que se siente, que se experimenta. Entonces, quiero compartir con ustedes una presentación que con mucho cariño la hemos preparado para todos en este día y, desde luego, pues, espero que les guste. Tal vez el tema es bien largo, hablar de plantas, ¿verdad? Por eso le hemos puesto las plantas de gracias para el bienestar. Pero voy a circunscribirme, quién sabe, a lo más importante, a lo más específico, sobre todo relacionado con el uso de nuestros productos. Recuerden que la nutrición por sí sola, pues, no trata, no cura, no prime enfermedades, pero cuando tenemos nuestro organismo muy bien nutrido, pues, esa inteligencia celular de todos nosotros opera de una manera fantástica para tener nuestras defensas a punto, ¿ok? Y, bueno, como ya les contaba, Guillermo, mi profesión es naturópata, obtuvo mi doctorado en 1998, ya son varios años de haber crecido, creo, a la par junto con la empresa y ver todos los resultados en el bienestar de las personas. Y si vamos a hablar de plantas, tenemos que hablar de las más chiquitas, que son las hierbas. Y tal vez nuestra empresa, Herbal Life, tiene justamente ese nombre embebido, ¿no? Dentro de su mismo nombre está la planta hierba o planta herbácea, que, bueno, como todas las plantas en el planeta Tierra, hacen algo maravilloso. Y digo algo maravilloso porque tal vez cuando uno estudia en el colegio la fotosíntesis, ¿no? Este acto por el cual el sol, pues, a través de sus rayos impregna sobre las hojas y las hojas hacen mágicamente un carbohidrato. Tal vez uno no lo toma muy en serio, pero ya cuando uno entiende y dice qué maravilla es esta que las plantas puedan atrapar la luz del sol en paquetes de carbohidrato. Es básicamente increíble que un fotón pueda, en el cloroplasto de la planta, igual que nuestras mitocondrias, producir su propio alimento y sus propios factores botánicos. Voy a usar el término muy conocido entre nosotros de factores botánicos para referirme de aquí en adelante a la cantidad de glucósidos y a la cantidad de alcaloides y sustancias que puedan tener muchas de estas plantas, ¿verdad? Que por el folclor y por la cultura popular han sido utilizados desde miles de años. Yo no sé, tal vez, si regresamos en la historia, pues, hemos visto que en la Biblia se menciona al aloe, al nardo. Hemos visto que, pues, en la misma historia de la evolución, el cazador y el recolector habría utilizado muchísimas de estas plantas no solamente para su bienestar, sino también para alimentarse, incluso para vestirse. Por supuesto, tenemos árboles muy grandes que también nos aportan una cantidad de factores botánicos y el ser humano los ha usado a lo largo de su evolución, tal vez, para hacer sus viviendas o sacar algunas fibras, por ejemplo, las fibras del agave o las fibras del cáñamo, para vestirse, hacer correas, hacer, no sé, aditamentos que podían utilizarlo para su propia vestimenta o para llevar cosas. Y, por supuesto, nosotros ahora ya en el siglo XXI las usamos con fines del bienestar, de tener vitalismo. En ese sentido, vamos a dirigirnos en esta pequeña charla. Entonces, vamos a enfocarnos en nuestras opciones de plantas que tenemos dentro de nuestra empresa, que realmente son muchas, son muchas. No quisiera dejar de lado el decir que en el argot popular se habla de que muchísimas, muchísimas miles de plantas han sido utilizadas, sobre todo después de que Cristóbal Colón importara hacia Europa toda la cantidad de plantas que eran desconocidas para Europa. Aquí en América teníamos una cantidad de plantas que se usaban para muchísimos fines históricos, que lo podemos reconocer. Y, por supuesto, allá en Europa no se conocían de muchas otras plantas que estaban en Oriente. Pues allá Marco Polo inició sus viajes y en el siglo XIII se introdujo muchas de estas cosas que de pronto para Europa eran desconocidas, ¿sí? Y eran tan desconocidas que hasta, no fue sino 1970s, en los años 70s, en la época Nixon, ya se desarrolla entre Estados Unidos, entre Occidente, digamoslo, y entre Oriente, una cantidad de intercambios culturales. Y allí es cuando aparece un gran simposio de herbalismo, se llama esta ciencia, ¿verdad? En la China hay muchos empresarios comienzan a importar plantas y cosas así. Y Mark, en uno de esos videos que por ahí está en YouTube, él cuenta que él se interesó muchísimo en el herbalismo allá en estos años. Y cuando ya, pues, él hace la empresa, funda la empresa en 1980, él agarró algunos de estos factores botánicos, algunas de estas plantas para nuestros productos. Y ya en el año 1986, ¿sí? En ese video, que les puedo pasar por ahí el link para que lo miren, él se llevó a sus científicos más importantes a la China. Porque ya, pues, la empresa es Herbalife, entonces teníamos que tener ese contacto, me imagino yo en aquel entonces, el doctor Albert León, un PhD experto en plantas de China y de Oriente, junto con el doctor Richard Marconi, y el doctor, esta fotografía es interesantísima, David Katzen, que fueron de los primeros formuladores, llamémoslo así, o capacitadores en esta área, pues, se fueron con Marca a la China para estar en contacto con todas estas plantas, que eventualmente fueron parte de muchas de las fórmulas originales. No sé si tú te acuerdas, Guillermo, de Cell Activator, de las fórmulas antiguas, ¿no? Efectivamente, Carlos, esto me trae a la memoria lo difícil que era en los 80 hacer entender al mundo que se podía complementar la alimentación con batidos a base de proteínas de soya, factores botánicos, multivitaminas, fibra añadido, todo compactado en forma de polvo y tabletas. Era una innovación, es decir, como ahora vemos a lo mejor la inteligencia artificial, o los viajes a Marte, o los robots, que lo vemos a veces como cosas que hacen disrupción, ¿verdad? Como que son cosas futuristas. Mark Hughes encontró a esta persona llamada Richard Marconi. El doctor Richard Marconi ya era un empresario, un científico innovador en el tema de fabricación de productos nutricionales y siempre estuvo interesado en el tema de hierbas, pero no había como hoy internet, ¿verdad? Que la gente decía, bueno, mándame los archivos para ver qué hay. No, había que ir a la fuente y se fue con un grupo de científicos no muy grande. Hoy tenemos más de 300 científicos científicos en la planta de empleo de Herbalife Nutrition a nivel mundial. En ese tiempo eran 3 o 4, esos 3 o 4 empezaron a marcar la diferencia de cómo utilizar las hierbas e integrarlos a los productos. El producto Herbalife no ha sido el mismo por 40 años. En 1980 tenía una formulación y poco a poco ha ido mejorando, ha ido innovando, así como los vehículos, ¿verdad? Van mejorando, como las computadoras van mejorando. Así que qué increíble esa foto que tienes ahí de Mark Hughes. Por cierto, esa foto de Mark Hughes es en Hong Kong, también está en el mismo sitio ahí. Sí, es correcto. Yo en el 97 me fui a Hong Kong porque estaba en ese tiempo estudiando la medicina natural y fui a tomar un curso de acupuntura y también se habla un poco del tema de las plantas. Entonces, eso ahí es un mirador que se ve en la bahía de Kowloon. Y es interesantísimo ahí. Pues, vaya, yo cuando estuve en Hong Kong me fasciné porque pues ahí desayunabas cosas con soya, almorzabas con té verde, viso y cosas así. Bueno, vamos a hablar algunas cosas. Miren, esta es una lista pequeña de algunas de las plantas, de las hierbas que aparecen dentro de nuestros productos. No voy a referir a cada una de ellas ahora porque voy a mencionar algunas de las más importantes en el transcurso de esta pequeña disertación. Pero para que tengan una idea, yo había hecho una consulta corporativa aquí en el Ecuador a la parte científica y me dieron una lista que consistía en algunas de estas que ustedes las pueden ver acá y otras que voy a mostrar al final que también son muy interesantes. Entonces, nuestra empresa Herbalife, como ustedes ven, contiene, nuestros productos contienen una gran cantidad de estas plantas herbáceas para el bienestar. Yo voy a enmarcarme más o menos en cuatro temas para, porque el tema es larguísimo y ya muy amigos, pero voy a quedarme en cuatro pilares, digo yo, muy importantes de este templo llamado el bienestar. plantas depuradoras que ayudan a la limpieza, que te ayudan a mover el intestino, plantas nutritivas, por supuesto, porque nuestra empresa es de nutrición, plantas antioxidantes, que tenemos un recurso interesantísimo, y plantas tónicas que nos dan energía, que nos dan enfoque, que nos dan concentración. En eso voy a circunscribir un poquito para no salirnos mucho del té. Entonces, vamos a poner un poquito de bases, ¿verdad? ¿Qué podría ser una planta depuradora? Bueno, un vegetal herbáceo principalmente, cuyos efectos cuando lo consumimos en una forma de infusión, en una forma de un polvo, ¿verdad? Ayuda a mover el intestino, ayuda a que haya acuaresis, en algún momento hablamos de la diferencia entre la diuresis y la acuaresis, que muchas veces en otros campos del bienestar se habla de diuréticos. Cuando hablamos de un diurético, estamos hablando de que también el cuerpo, aparte de eliminar agua, elimina electrolitos. Mientras que muchas de estas plantas no eliminan electrolitos, eliminan o promueven la eliminación pura y simple de agua. O algunas plantas que te ayuden a sudar, eso se llama el efecto diaforético. Es decir, tú de pronto tomas uno de nuestros tés, ¿verdad? Y algún cliente puede sentir que ¡Uf! estoy sudando! Y muchas veces de muy buen ánimo y con inocencia le decimos ¡está quemando grasa! Pero realmente muchas personas se están de alguna manera moviendo su sistema linfático, su sangre y entonces se produce este tipo de fenómenos. Hay tres plantas interesantísimas, la manzanilla que creo que todo el mundo la conoce, la artemisa que también la conocemos y la sábila. Son ejemplos que están en nuestros productos. Por ejemplo, estas tres plantas, artemisa, manzanilla y sábila los encontramos en productos de cuidado personal que creo que en toda la región tenemos estos productos fantásticos y es una delicia Guillermo bañarse con estos shampoos, estos jabones líquidos que no tienen la unisulfato de sodio, cosas que son duras para la piel y más bien tienen un cierto aroma vegetal que cuando uno los consume aplicándoselo en el cuerpo o la gelatina de sábila o incluso el jabón es bien fragante. Les invito para que todos tengan esa experiencia de dejar otros productos que pueden ser no tan herbales como los nuestros y no tan fragantes. Son productos de uso diario que tienen estos ingredientes botánicos y tienen muy buena vejez porque ese jabón tiene muy buen olor hasta casi al final no como otros. Pero bueno, la sábila, por ejemplo, es una de estas plantas que tiene un genio y cuando yo digo genio se refiere al uso folclórico de esta planta porque desde hace miles de años es una planta que crece en suelos secos. Entonces, esta planta aprendió digamoslo así en la evolución de miles de años de la historia de la Tierra a guardar agua. Entonces, sus células vegetales tienen ese genio, esa información de ayudar a guardar agua. Por eso es una de las plantas hidratantes que nosotros la utilizamos. Casualmente, yo me he hecho acá una mezcla con un poquito de sábila, una cosa de proteína para hidratarme. Entonces, cuando una persona utiliza esta sábila pues alivia, alivia malestares digestivos, apoya el bienestar intestinal, tiene muchísimas enzimas. Tú habías escuchado, Guillermo, que la sábila tiene más de 70 sustancias enzimáticas beneficiosas para la digestión. La sábila también se conoce como aloe a nivel mundial y bueno, uno de los productos más utilizados en el mundo de parte de Herbalife Nutrition es el aloe porque se mezcla con el té, se puede mezclar también con el colágeno, se puede tomar solo, se puede mezclar con agua y tiene todos los beneficios milenarios que bueno, no hay que promover el aloe o la sábila, la gente ya sabe que es un producto, ¿verdad? y Herbalife, ¿qué diferencia tiene el aloe de Herbalife con respecto a otros aloe? Es la concentración, es un aloe concentrado, purificado en algunos países de la Unión Europea nos han dado el certificado de 100% concentrado de aloe que eso es muy difícil de conseguir. En otros países no tienen organismos que certifiquen estas cosas pero es el mismo producto, así que tenemos la confianza de tener algo de altísima calidad que ayuda, bueno, con todos esos beneficios, ayuda con el estreñimiento que por cierto, ya que estás hablando de eso, es muy difícil tener estadísticas fidedignas del estreñimiento porque no es algo que la gente comenta, ¿verdad? Nadie anda hablando en una fiesta, oye, te muestro que estoy estreñido, no, es un tema tabú, es un tema complicado pero se calcula que más o menos por la incidencia de la consulta médica, cáncer de colon y otras enfermedades como diverticulitis, diverticulosis, más o menos 6 de cada 10 adultos son estreñidos y el aloe puede ayudar junto con el té y una dieta saludable con cierta cantidad de al menos 25 gramos de fibra a eliminar el estreñimiento. Es interesantísimo porque, claro, esta planta, cuando tú la cortas y abres esta planta y hueles, tiene un olor fuerte, no sé si ustedes alguna vez han hecho esa experiencia, pero tú abres la planta, la cortas, intentas retirar la parte interna, la pulpa y percibes un olor fuerte. Esas son una cantidad de sustancias, entre ellas la aloína, ¿sí? Que puede contener muchísimos aloes y hay gente que es muy sensible y hay veces que les da pues soltura o malestar. Por eso nuestro aloe ha sido lavado con filtros de carbón y purificado de tal manera que no tiene aloína, pero sí permanecen todos los más de 70 beneficios de enzimas que tienen nuestros cuerpos, entre esas la semanano, la bradiquinaza, bueno, son tónicos que ayudan a la digestión y que pueden promover un bienestar. El aloe vera, que es el nombre científico como decía Guillermo, pues se lo ha utilizado en la piel e internamente también, así es que nuestro producto es súper concentrado, es bastante rico. Acá en el Ecuador cuando pues le introdujimos acá el aloe, vinieron algunos científicos de Herbalife a analizar el agua que tenemos acá y estaban muy fascinados por el tipo de agua que tenemos porque pues se pudo hacer un envase muy, muy bueno. Entonces este producto herbal, ¿verdad? Promueve la digestión y ustedes pueden disfrutarlo como decía Guillermo, mezclado con otros productos. Yo normalmente lo tomo dos tapitas en agua antes de las comidas, en ayunas es muy bueno para promover una digestión, un bienestar y hasta cierto punto una limpieza de las vellosidades intestinales gracias a que existe toda esta cantidad de enzimas, ¿verdad? Es probable que la composición un poquito varíe de país a país, pero en general lo que nos interesa es el aloe vera barbadensis, que es el nombre, apellido, paterno y materno de la planta que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es una planta antioxidante? Este es un vegetal herbáceo, que sí que no es una planta muy grande, aunque pueden haber árboles que también tienen muchas antioxidantes, pero para nuestro estudio, un vegetal herbáceo que posee factores botánicos que compensan los radicales libres que el cuerpo produce. Ustedes han escuchado que en el cuerpo, no más con respirar, se produce liberación de radicales libres o especies de oxígeno reactivo que se llaman, que pueden ser estas moléculas que andan sueltas por allí, unas moléculas un poco locas que pueden causar daño a las membranas de las células o al núcleo de las células y dañar, hacer que muten ciertas células y estos son los radicales libres que estamos en contacto todos nosotros. Hay tres importantísimas que yo voy a mencionar acá, el té verde que voy a hablar a continuación, la malva, la cáscara de limón. Acá en el Ecuador utilizamos bastante cáscara de limón y creo que en toda América también, porque la cáscara de limón contiene vitamina P, la vitamina P es un bioflavonoides antioxidantes, el limón muy rico en vitamina C, en potasio también, pero la cáscara tiene unas, estas sustancias que ayudan para prevenir el daño de incluso de ciertos, ciertas frutas, por ejemplo, a ti para que no se te dañe una manzana, le echas un poquito de jugo de limón y ese es el ejemplo de algo antioxidante, ¿verdad? Entonces, me encanta esta parte porque cuando, cuando conocí que Herbalife tenía ciertos campos adecuados para cultivar sus plantas, sus hierbas, su soya, etcétera, me fascinó el tema de que el té verde no esté en América, sino esté en la China, porque esta es una planta endémica de Oriente, cuando digo de Oriente me refiero a todos los países orientales, China, Japón, etcétera, y el tipo de té verde que crece en estas áreas tiene una característica diferente a lo que se pretendía hacer crecer en otros lados, no es lo mismo un té chino de la China, de la provincia de Guangdong, que algo que por acá se ha cultivado en otro lado, no es lo mismo, nadie entiende muy bien, es algún tema filogenético, es algún tema de territorio, no sé, si de magnetismo local, pero me encanta que Herbalife tenga sus plantas de té y de estos factores botánicos en el lugar que es, y también me encanta que Herbalife se asocie con pequeños productores para propiciar que haya pues una, de alguna manera una interacción con lo local, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí unas imágenes que se toman de los campos de cultivo, el tema del cultivo del té verde es algo bien delicado, es una cosa muy, muy especial porque ni se siembra cada que uno quiere, si no se siembra en ciertas épocas del año, lo recogen personas adecuadas y bueno, hay granjeros, granjeros que nos hemos asociado con ellos, pequeños productores en la China que lo que hacen es ir plantar en las montañas como sus ancestros lo habrían hecho y Herbalife, gracias a que tenemos un equipo de científicos y botánicos que saben de la genómica de las plantas, pues de la identificación de las moléculas correctas, pues hacen que realmente me dé una seguridad tan grande en este producto que quisiera de alguna manera pasárselas a ustedes, cuando nosotros recomendamos un té nuestro, cuando nosotros le ponemos en la mesa de nuestro club de nutrición un té, estamos poniendo toda esta parte ancestral, no solamente es algo moderno que se lo pone en un frasco bonito, sino que tiene toda esta energía de los abuelos, de los antiguos y eso hace a mí, creo yo y tal vez para muchas personas hace que sea la diferencia de cualquier otro té, ¿verdad? Este té verde se llama Camellia, Camellia sinensis es el nombre que le han conocido a este té y es un gran antioxidante, ¿verdad? Entonces, pues los monjes budistas en la China lo toman, allá en la China, no sé si tú recuerdas cuando estuviste en Hong Kong, allí pues es parte del ritual, tomar siempre el tecito caliente. Algo que me pasó interesante cuando estuve en Hong Kong es que después de terminar el almuerzo, habíamos regado, pues por no ser tan diestros con los palillos, ¿verdad? Habíamos regado un poco de comida por ahí en la mesa y el mesero regó el té en la mesa y luego lo limpió con un trapo. Entonces, yo le preguntaba al intérprete y al amigo médico con el que estaba en aquel entonces, digo, ¿por qué riega el té? Y dice, ah, dice, porque el té es bueno para limpiar la grasa. Eso es muy interesante que de alguna manera podamos entender que hay un proceso catabólico en el cuerpo que se llama lipólisis que ayuda para movilizar los lípidos que es la reserva que tenemos nosotros de combustible o tejido adiposo hacia los tejidos periféricos para cubrir las necesidades energéticas del organismo. Eso lo hemos llamado nosotros el efecto lipolítico que en un momento dado también hablamos acá en el Real Life. Entonces, si quieras comentar aquí algo, Guillermo, respecto a la lipólisis o al catabolismo. Bueno, yo utilizo el té hace muchos años. La verdad, antes lo tomaba frío. Te cuento que yo soy originalmente de Venezuela y bueno, con el calor que hace allá no estamos muy acostumbrados a tomar el té caliente, pero luego me fui a vivir a Chile, luego a Estados Unidos y en otros países y la gente en otros países toma té y la verdad es que también promovemos la cultura del té caliente con aloe y yo los primeros años que inicié en el Real Life tomaba el té frío en la tarde. Una vez en un evento no me dio tiempo de desayunar porque me levanté tarde y llegué justo antes de comenzar y un distribuidor me dijo oye, tómate el té caliente porque yo estaba apurado por hacerme un batido y me dijo tómate el té primero. Yo la verdad, claro que lo había escuchado pero no le había puesto mucha atención y empecé a tomar el té caliente con aloe ahora le he hecho varias cosas adicionales como colágeno, nightworms, fibra, en ese momento solamente era té y aloe y me sentí muy bien. Es como una depuración como tú decías, el té tiene muchos beneficios, tiene antioxidantes, además tiene un poquito de cafeína que te ayuda a despertar y como tú decías en Asia es muy común tomarte varias veces al día. Yo lo tomaba solamente como te digo frío en la tarde y desde ese momento tengo prácticamente ya más de 20 años tomando el té en la mañana siempre al despertar y luego que comienza mi día allí tomo el batido tomo el almuerzo y de vez en cuando me tomo un té también en la tarde así como sobre todo en los días que no hace mucho calor como para activarme y también tener siempre la mayor cantidad de antioxidantes posible. Interesantísimo, entonces hay una cantidad de efectos de todos estos factores botánicos, hay un factor botánico que se llama las catequinas, que junto con la cafeína que menciona Guillermo son parte de los factores botánicos que le sirven a las personas de que hay muchos estudios nada más uno tiene que entrar en PubMed por ejemplo y buscar té verde y te vas a encontrar con muchos estudios, muchos estudios. No me quiero quedar ahí pero quiero que mires aquí la planta de la camellia sinensis. Diferentes épocas de recoger el té le dan diferente nombre al té. Entonces cuando está chiquitito y la hoja recién está envuelta todavía no se abre la hoja, pues se le llama orange pico y muchas personas dicen ¿por qué orange? Bueno, orange porque hace muchísimos años la casa real de Holanda or orange o de orange eran los grandes exportadores de este té y el nombre realmente es pie hao en chino, que significa algo muy fino, pero en la romanización o al cambiarle al inglés acabó como peco o pico. Entonces si le dejas un poquito más días en la planta lo recoges como té verde como nosotros lo tenemos acá, si lo dejas más tiempo se va a hacer té rojo, es el famoso té ulung y si le dejas un poquito más tiempo aún ya se hace té negro que lo conseguimos en todo lado y en algunas mezclas también tenemos algo de té negro. Entonces tenemos el orange pico que es la fuente de cafeína y tenemos el extracto del té verde que es la fuente de catequinas y las catequinas se han utilizado por su efecto antioxidante. Es muy útil, podemos llamar la palabra antiedad o antienvejecimiento yo qué sé pero las catequinas se han investigado a saciedad para temas del bienestar. Si tú miras bajo el microscopio y lo ponen ahí ellos de alguna manera con algún filtro de luz se ven más o menos así las catequinas de la hoja del té verde bajo el microscopio y lograr que un día tú tengas todos estos diferentes tipos de polifenoles que también se llaman polifenoles, catequinas que son los que ya la parte digamos bioquímica de la planta actúa para mejorar para el bienestar. Y aquí uno de mis consejos muchas veces la gente nos va a decir yo ya tomo té verde que lo compro en la tienda. Conozcan que todas las bolsitas de cualquier tipo de infusión que se venden en el mercado en los supermercados o a manera de tiendas ¿verdad? Todas son la mayoría blanqueadas con cloro con dioxinas y son bolsitas de nylon o PVC polipropileno que cuando tú pones en agua caliente para hacer la infusión quiera que no vas a agarrar un poco de ese cloro de esas dioxinas de esos tóxicos. Entonces a mí me encanta que nuestro producto no sea en esa presentación sino que está pulverizado a más de dos mil partes por millón de tal manera que tú lo pones en tu vasito en tu jarro de té y puedes tomarlo caliente y es realmente una infusión instantánea una infusión automática a mí me encanta primero poner el té y luego el agua caliente otra de esas plantas importantísimas que a manera de especia se llama cardamomo que también lo vemos en la etiqueta y que por cierto hay una clase muy interesante de Herman les invito para que la vean sobre etiquetología sobre etiquetado ahí van a aprender muchísimo pero el cardamomo es también una de esas especias de la India meridional de Malasia de Sumatra y hoy en día ya este cardamomo se cultiva en muchísimas partes del mundo donde el pílima cálido permite que este fruto digamos de esta planta que tiene varios aceites esenciales y varios factores botánicos pueden tener efectos tónicos sobre el organismo muy bueno entonces cuando nos estamos tomando también nuestro té concentrado herbal no solamente no solamente cardamomo sino también el hibiscus hibiscus pucarda cayena tiene diferentes nombres durante pues en todas las partes de América Centroamérica una muy parecida a Jamaica también y nosotros tenemos ahí la flor del hibisco es parte de este nuestro nuestro té concentrado herbal le atribuyen propiedades vitamínicas remineralizantes aperitivas pero el colorcito de nuestro té concentrado característico es porque justamente esa tonalidad rojiza es extraído del hibiscus que se utiliza para corregir un poco el sabor y también también esta planta también ha sido estudiada sobre todo en los temas del apoyo para la optimización digo yo del metabolismo a mí me encanta porque claro pareciera que estas cinco plantas de alguna manera se entrelazan entre ellas y forman una péntala péntala quiere decir cinco una tríada tres son cinco plantas del bienestar que se sinergizan es decir que una apoya a la otra otra apoya a la otra y hacen una especie como de circuito que una vez que uno lo toma realmente queda fascinado yo he venido utilizando esta fórmula digo yo magistral porque solo en la mente de un maestro se le ocurre mezclar todas estas hierbas de Asia y América y darles ahí una tonalidad para que nosotros podamos beneficiarnos he utilizado personalmente esta fórmula dos o tres veces en el día me encanta las mañanas me tomo uno muchas veces cuando estoy en la oficina me tomo otro después de almuerzo tengo que tomarme otro porque me da un boost en la tarde verdad y pues aquí como anécdota les cuento cuando Guillermo vino a aquel Ecuador él decía que ponía su taza toda la noche en la refrigeradora para que se le enfríen y al otro día ponía el agua caliente y bueno dije yo qué rara esa forma pero jamás explicó que la taza debía haber sido como de metal porque cuando yo hice eso mi taza voló mil pedazos a veces uno hace las cosas y bueno pues a Guillermo lo consideramos tanto dije yo tengo que hacer como toma Guillermo entendí que debe ser un jarro metálico como el que nos regalaron ahora que está muy bonito y dije ya entiendo ahora no voy a romper ninguna taza así es que media cucharadita puedes utilizarlo tú como decíamos pues en la mañana medio día en la tarde es probable que en tu país haya más sabores verdad probable que en tu país haya menos sabores algunos tenemos chay otros tenemos fresa original entiendo que recién en Venezuela introducían este té de nuevo entonces fantástico puedes tomarlo caliente puedes tomarlo frío e incluso he escuchado de la doctora Susan Bauerman que a ella le gusta también utilizarlo en la preparación de las comidas yo no sé si tú Guillermo alguna vez has usado un poquito de té para preparar no sea un vegetal alguna cosa bueno la verdad yo no soy mucho de cocina por eso me encanta Herbalife porque me solucionan los problemas cuando no está mi familia que puede encargarse de la cocina porque siempre he tenido alguien en la familia que cocina y se encarga de estas cosas así que no lo he utilizado pero lo que contabas del té y claro yo yo meto la taza con la preparación de los polvos el nightworks el colágeno el té la fibra la noche anterior no en el freezer refrigerador lo meto en la heladera o sea en la nevera que es que está a unos 4 o 5 grados centígrados porque si se te ha roto es que lo has congelado la taza entonces no tiene que ser de metal puede ser de cerámica pero no puede estar congelada entonces yo meto la taza allí para que cuando le eche el agua caliente con esa temperatura de la taza no esté tan caliente y no te queme la lengua es básicamente para que me la pueda tomar inmediatamente y no tenga que esperar un rato a que se enfríe y no me queme la lengua como está fría la taza igual queda caliente pero lo suficientemente caliente para que no me haga daño a la lengua y esto que decías el extracto de té yo he tenido la fortuna de estar tú también Carlos en lo que se llama los H&M que son las fábricas de Herbalife donde Herbalife hace la innovación y la manufactura que no solamente está certificado con un montón que tú lo vas a hablar un poco después ¿verdad? de organismos sino que el proceso de extracción de té es súper complejo para tener esa mezcla de té pura sin ningún contaminante y que se pueda mezclar con agua y de altísima concentración eso cuesta un montón de dinero por eso nuestro producto es un poquito más costoso que comprar una bolsita de té en el supermercado porque no es lo mismo ya tú vas a hablar inclusive después del tema de la bolsita de té que es un tema que yo no había que no me había dado cuenta hasta que te lo escuché a ti y veo que ha mostrado también algunos artículos que sustentan lo que has hablado ¿verdad? de los factores botánicos de las catequinas etcétera así que con el respeto a la comida como te digo yo no pero encantado de probarlo sería interesante sería interesante por ahí vi a Susan que ponía para no sé hacer un arrocito o cocinar un quino un poco del té dijo ella para darle sabor vamos a ver ese experimento pero existen esas posibilidades plantas nutritivas plantas nutritivas esto es enorme porque es un mundo aquí tienes cereales tienes hortalizas tienes vegetales tienes frutas por supuesto y hasta una que otra flor que también se puede comer como la coliflor ¿verdad? entonces estos vegetales tienen características de tener una densidad de micro y de macronutrientes de tener ciertas vitaminas y por supuesto factores botánicos antioxidantes también que si aportan muchísimo a la dieta humana por ejemplo los pimientos si no hubiera habido pimientos Albert Saint-Georgin hubiera descubierto la vitamina C se vino de un pimiento la historia que eso creo que conversé en mi anterior disertación pero ahí tengo un plato de quinoa ahí tengo maíz ahí tengo arroz que son parte de las culturas de las típicas comidas que nosotros ingerimos pero nosotros pues tenemos nuestra planta nuestra leguminosa principal que es la soya y quería explicarles ahí un poquito de la soya porque yo he sido siempre muy fanático de su uso desde hace mucho antes incluso de estar vinculado a Herbalife yo consumía la soya la proteína de la soya le llamábamos la carne de soya el tempe el miso que es el fermento de la soya y otras cosas más ya yo conocía esto como que me cupo como anillo al dedo esta es una proteína completa es una leguminosa tú en la china cuando quieres decir soya dices en chino mandarín tatau quiere decir el gran frejo el gran frejo es como que de aquí salen muchísimas cosas muchísimas cosas entonces esta proteína que tiene nuestra nuestra soya no es cualquier soya primero verdad es una soya muy especial y es una proteína completa tiene todos los 21 aminoácidos sobre todo tiene los 9 aminoácidos esenciales ¿qué quiere decir aminoácidos esencial? quiere decir que es importante que tú lo consumas tu cuerpo no puedes sintetizar a un aminoácido esencial necesitas necesitas consumirlo consumirlo en tu alimentación y este es esta planta este grano esta leguminosa este gran frejo pues es lo más concreto que existe en alimentación humana han habido muchos mitos han habido muchos ataques a la soya yo si te pido un poco porque hay muchas leyendas urbanas que se discurren por allí que todas ya las hemos aplacado en un cierto tiempo en algún momento dado les cuento como anécdota alguno de mis clientes dijo doctor pero no puedo tomar soya porque yo soy varón y si yo tomo soya esto tiene hormonas y va a crecer los peques en estos 22 años yo he escuchado muchísimas cosas muy graciosas pero la verdad es que todos esos mitos no caben dentro del estudio científico que se han hecho y ahí puse aquí abajo un par de un par de vínculos este que soportan la parte científica de que la soya realmente no es dañina para ningún problema de salud hay personas que sus médicos les prohíben comer cualquier cosa que tenga soya y dice esto usted no puede comer porque hace daño realmente yo puedo dejar ahí el tema pero la verdad es que muchos son mitos ya la soya es un grano súper especial lo que contiene son isoflavones que son estos ciertos pitanutrientes que pueden servir para una cantidad de situaciones del bienestar de las personas y sobre todo nuestros campos de soya nosotros tenemos una soya especial y digo especial y no es cualquier soya porque no hemos rendido no hemos este entregado la producción de la soya a cualquier otra empresa mundial que sea grande en la producción de esto como habrán muchas empresas grandes que la produzcan sino que hemos entregado a pequeños productores justamente en Estados Unidos familias enteras que se dedican a la producción de la soya por decenios esta es una imagen de uno de los productores de soya que proveen soya a nuestra empresa tenemos más de 300 científicos y más de 50 phd en el estado todos nuestros productos tienen certificaciones de altísima calidad y esa fotografía es una fotografía que capté de un video de Herbalife en la cual es el abuelo de este señor Rob que desde hace 100 años cultiva la soya entonces eso también me encanta porque nuestros campos además de la política que tenemos que se llama de la semilla a la mesa nuestros campos no son entregados sino a familias tú crees que si nuestra soya estuviera de alguna manera afectando este señor estaría con sus hijos dentro del campo ahí mostrándoles los grandes entonces me encanta que hayan este tipo de imágenes porque eso demuestra el compromiso que tiene Herbalife con la ciencia y para terminar esta parte de la soya es tan alta en absorción de aminoácidos que tiene un puntaje de uno en la puntuación de aminoácidos corregida de la digestibilidad de proteínas que se llama el PDC-AES que es un score es una medición con la cual nosotros los científicos miden la absorción de aminoácidos que ocurre en el intestino grado aquí tenemos una de las mejores fuentes de proteína humana que podemos servirnos no sé si quieres comentar algo respecto a la soya y el yerno definitivamente Carlos bueno Herbalife utiliza la proteína aislada de la soya que eso es algo importante por eso también nuestros productos no cuestan igual que un producto cualquiera que solamente le echan el grano de soya molido por así decirlo hay un proceso de extracción donde se asegura que obtenemos la proteína aislada de soya eso elimina todo lo que no se necesita en este caso de la soya porque bueno cualquier hierba o planta pudiera tener cosas que el cuerpo no necesita porque son factores externos del ambiente que caen encima de la planta pero en este caso no hay ningún problema en un video que hicimos también en este en este canal verdad y en estos talleres de salud y bienestar hablamos de los mitos y realidades de Herbalife uno de ellos es bueno que si tomo soya me van a salir pechos o me va a dar cáncer eso definitivamente ha sido totalmente demostrado científicamente que no hay ninguna evidencia científica sino todo lo contrario entre la relación de aumento de las mamas de la glomamaria y también del cáncer no tienen ninguna relación una cosa con la otra y hay total seguridad de tomar la soya y en este caso la proteína aislada de soya pero algo más importante y yo soy una persona que trato de tener una vida balanceada yo como proteína vegetal y también como proteína animal no quiero exagerar ninguna de las dos y no soy ni en pro ni en contra de ninguna de las dos pero una persona que sea totalmente por ejemplo pro proteína vegetal puede vivir perfectamente con la proteína de soya y una persona que sea que esté en contra de la proteína de soya si la toma no le va a hacer daño tampoco ahora algo importante es la huella de carbono porque ahora estamos con toda esta tendencia de tratar de evitar de crear más huella de carbono y está demostrado científicamente que producir un gramo de proteína de soya genera hasta 30 veces menos huella de carbono que producir un gramo de proteína animal como el cerdo del pollo o de la carne que son deliciosos porque le gusta comer muy churrasco de vez en cuando pero definitivamente contribuyó más si como proteína de soya que si como proteína animal no estoy diciendo que dejen de comer proteína animal no pero si queremos llamar la atención que estamos también contribuyendo con el tema de ser más verde por así decirlo consumiendo proteína de soya y es interesantísimo porque tenemos algunos amigos incluso en el equipo presidentes que por decisión son algunos vegetarianos y les encanta pues pueden compensarse muy bien la falta de proteína que ellos podrían tener o servirse de la proteína aislada de soya eso es muy importante también el tema de hacernos cada vez más verdes es otra de las cosas que a mí me encanta ya no entregamos fundas plásticas por ejemplo y tal vez algún día tal vez algún día muy pronto ya eliminemos también los tarros plásticos tal vez tengamos ya algún día unos canisters de hecho de algún tipo de soya también porque la soya no sé si tú sabes también se hacen de ahí salen otros productos pero en fin ya que tocas el tema aunque no es el tema todavía se usan tarros de plástico porque es la única forma de garantizar que el producto mantenga sus propiedades sin embargo los tarros cada vez son más delgados cada vez se usa menos plástico y gran porcentaje del plástico utilizado es reciclado además de que los distribuidores tenemos una campaña de reciclaje para que cada vez haya menos tarros que terminen en basureros donde no se recicla pero definitivamente hay tecnología ¿verdad? ahora vemos que hay envases de arroz de maíz y quién sabe en un futuro vamos a tener estas cosas pero eso no es nuestro tema ahora y tampoco tenemos la posibilidad de manejarlo nosotros ¿ok? pero sí estamos trabajando definitivamente en eso y eso me da confianza porque estamos invirtiendo recursos y tiempo en mejorarlo entonces tú tienes allí al grano de la soya aislado ¿verdad? y tienes ahí una barrita de 10 gramos de proteína aquí tienes una cucharita de proteína personalizada de 5 la unidad nuestra dosis de 2 de 2 cucharas de fórmula 1 nos da 9 gramos de proteína etcétera ¿verdad? ahí tú puedes verificar la cantidad de proteína y ya para ir cerrando un poco pues también nuestro nuestra fórmula 1 también tiene otras plantas que ese es el tema que nos concerta el día de hoy por ejemplo la raíz de jengibre ¿verdad? los arándanos en polvo yo me fasciné de leer la etiqueta del último producto que tenemos acá de banana caramelo que tenía incluso granada en polvo papaya en polvo que son parte de las plantas comestibles y quién sabe de las raíces que también nos dan algunos efectos tónicos por ejemplo la raíz de jengibre es extremadamente tónica tiene una capacidad de ayudar a la digestión de las personas los arándanos en polvo contienen antioxidantes que pueden producir o ayudar a tener una mejor vitalidad en el cuerpo una optimización de varios tipos de células lo mismo la granada esta fruta grande ¿verdad? muy rica es una gran fuente de antioxidantes o la papaya todo el mundo conoce que tiene también efectos digestivos en el bienestar de la parte digestiva terminamos hablando de las hierbas tónicas o de las hierbas energéticas como he dicho al inicio son plantas que cuando se consumen pues nos da alerta nos da mejor concentración nos da enfoque enfoque estas son palabras interesantes que tú puedes utilizar la primera que voy a hablar es el guaraná cuando yo entré en Herbalife me fascinó el ver que el doctor James Duke no sé si tú recuerdas James Duke era del primer consejo él fue quien hizo los primeros estudios en el Brasil justamente del guaraná antes de entrar en Herbalife yo había leído un par de estudios del guaraná por mi profesión y me encantó dije yo wow que increíble estamos trabajando con lo mejor y lo más actualizado y esta planta esta semilla ustedes la pueden ver es un fruto le parece un ojo pareciera que los los indígenas de allá de la de la amazonía de la cuenca amazónica utilizan esto como para estar alertas mira para no dormirte como que la misma naturaleza le habla a la persona y le dice mira come esta semilla que parece ojo para que puedas ir de cacería bien y apuntes bien ahí a la presa la segunda es la hierba mate la hierba mate ni qué decir es una de las plantas más utilizadas en todo el cono sur de américa y por supuesto el té negro o el payfau que les acabo de hacer tenemos un producto que reúne todas estas características que se llama energy es una mezcla instantánea que te va a dar ese enfoque esa energía te va a dar con la cantidad de cafeína y de guaranina que contiene un estado de alerta mental te va a dar una concentración ya se han hecho varios estudios sobre el uso de la cafeína en el deporte cómo mejora el rendimiento la toma de decisiones incluso la concentración creo que nosotros necesitamos muchas veces concentrarnos sobre todo el día de hoy que tenemos tantas ofertas no solo de capacitación sino también de entretenimientos para lograr un enfoque tal vez utilizar un poquito el NRG el guaraná es un producto que yo personalmente lo uso las tardes acá nos dieron un sabor diferente tropical también muy rico entiendo que un momento también vamos a tener en toda la región entonces plantas tónicas que nos den esa energía esa vitalidad y tal vez en un momento dado la empresa pues se ocupe de darnos otros núcleos como por ejemplo plantas para relajarnos para la memoria para la inmunidad yo que sé pero siempre estamos buscando estar al día con la ciencia y con la demanda del consumidor es que son cosas que tal vez en el futuro veremos para terminar también utilizamos muchas de las plantas justamente en nuestros productos de cuidado personal en nuestros productos de la línea skin ahí tenemos muchísimas más ya sentarnos a hablar de cada una de esas ya sería un seminario de por sí tenemos aceite de semilla de girasol manteca de karité semilla de jojoba extracto de yuca bien de alguna manera estamos también nutriendo a las células de nuestro cuerpo con estos factores botánicos que te digo se las dejo eso nada más para que vean y recordemos el uso de estos productos que también que nos acaricien las plantas mejor que nos acaricien algunos otros otros químicos Guillermo muchas gracias por compartir conmigo estos minutos me encanta siempre hacer este especie de diálogo tú siempre tienes muchísimas cosas por tu experiencia para poder aportar y por el estatus que tú tienes puedes estar en contacto con más ciencia con más novedades es que agradezco mucho esta oportunidad amigos y espero podernos ver en un futuro próximo para seguir compartiendo estos talleres que creo que le suman bastante al distribuidor al cliente en toda la región de América bueno gracias Carlos no es mi trabajo la verdad o sea es un equipo somos muchos médicos muchas personas involucradas inclusive distribuidores de equipos de presidentes de equipos tabuladores que no son médicos pero que nos ayudan con la plataforma con estas grabaciones y este tema es apasionante podemos estar horas hablando de esto tenemos talleres anteriores donde hemos hablado de también las hierbas de los antioxidantes del efecto inflamatorio que también comentabas un poquito de los mitos y realidades les sugiero que le echen un vistazo que tomen el tiempo para verlos porque por ejemplo una cosa común es que la gente dice yo tomo vino todos los días por los antioxidantes no tiene nada de malo la verdad a mi me encanta el vino también pero tomar vino todos los días pudiera tener sus consecuencias negativas por el alcohol y tú puedes obtener la misma cantidad de antioxidantes o más a través del té o las hierbas que tú nos comentabas pero ¿cuál es la filosofía de Herbalife? es una filosofía integral ningún extremo es bueno no comer algo así radicalmente puede tener consecuencias ¿verdad? como no tomar vitaminas no tomar agua no 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 comer carbohidratos no comer grasa o comer exceso de algo también tiene sus consecuencias inclusive el exceso de vitaminas el exceso de agua también puede ser dañino y también promovemos que no hay ningún alimento mágico o satánico la gente a veces tú hablabas por ejemplo de la semilla de girasol ah es buenísimo yo todos los días me como un kilo de semilla de girasol bueno la verdad es un poco exagerado si comes semilla de girasol de vez en cuando te hace bien pero si comes semilla de girasol un kilo todos los días tal vez no sea tan bueno por eso no hay que exagerar con nada ni siquiera el ejercicio en exceso es bueno hay que tener un balance hay que tener un descanso hay que dormir adecuadamente y eso es lo que promovemos con estos talleres tener una alimentación integral donde hay un poquito de cada cosa de los macros y micronutrientes descanso adecuado descanso adecuado ejercicio esparcimiento suficiente fibra hidratación etcétera así que los esperamos muy pronto el sábado que viene vamos a tener otro taller como este y me encantaría tener la oportunidad de volver a la ciudad una de las ciudades más bonitas del mundo y más acogedoras con gente maravillosa no solamente en la hospitalidad sino en todo sentido así que me despido Carlos muchos saludos y nos vemos en el próximo taller muchas gracias a todos Viva Arbalife Viva Sudamérica bye bye